Y tenemos un tema muy importante para que ustedes también desde casa tengan prevención y obviamente por si tiene alguna situación como esta, pues sepa qué debe de hacer, cómo debe de actuar y por supuesto para que sepa que desde Telemedin lo estamos acompañando para darle soluciones a esas inquietudes que ustedes tienen. Así que hoy vamos a hablar de un tema de, usted me ayuda por si se me va, enfermedades... Crónicas. Pero cuidado mejor, cuidado de enfermedades crónicas. Cuidado de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles durante el coronavirus. Sí, señor. Ahí tenemos este tema y tenemos a una epidemióloga, justamente la Secretaría de Salud, que nos va a acompañar a desarrollar este tema. Ella se llama Jimena Ríos, ya también vamos a salir de dudas porque nos dicen es que Jimena, con bullita también la recibimos y con todo nuestro cariño por lo que están haciendo por nuestra vida. Así ayer no te veía. Jimena o Jimena, sacanos pues de dudas, por favor. Sí, mena. Vio, vio. Ah, tan linda. Qué más Jimena, cómo te ha ido. Oíste, Jimena. Bien, ¿ustedes cómo están? Escuché que hablaban de moda. Sí, pero espérate que nos estás tapando tu cara y tenemos que ver, mejor dicho, todo. O te agachas o subir las cámaras, pues. Haciendo el favor. Sos una postal completa, me encanta esa cabeza maravillosa, como te luce. Bájalo un poquito, un poquito para abajo. Así, eso, eso, Jimena ahí. Ahí ya le voy a la cara. ¡Bulla para Jimena, adiós! Qué bueno verte, así de allá no te veía. ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, muy bien. Benny, estabas diciendo algo de moda, que nos ibas a comentar. Además, pues, porque sos una pasionista. Y la falda, que, bueno, una cantidad de cosas y yo, yo quiero ver. Sí, me... ¿Cómo veo? Es que a la gente le gusta mucho el vestuario de nuestra Yula, entonces preguntan que de quién es la ropa. Y hoy, pues, dijimos, ¿por qué no le decimos al aire? Que la gracia es que mientras van preguntando, no que los tengamos que contar después. Porque hay otros televidentes que no pueden llamar y se quedan con las ganas de saber. Esa era la historia de la moda de la Yula. Te voy a mandar foto para que te antojes, además, porque es moda local, de emprendedores de nuestra ciudad. Por favor, tenemos que seguir apoyando todo lo local. Pero obvio, por supuesto. ¿Cómo vamos a apoyar también, Cime, a las personas que nos están viendo a esta hora en la casa? Y nos vamos a sentar, porque es momento de ese toque que le damos en el programa, pues, para ayudar a las personas que puedan tener inquietudes con estos temas, como el que vamos a hablar hoy. Y son ese cuidado de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Primero, expliquemos qué es una enfermedad crónica y qué es eso de no transmisible. Bueno, las crónicas, a diferencia de las infecciosas, es que con las infecciosas viene un agente externo y simplemente tú lo recibes por la boca, por la nariz, por los ojos, y en unos días vas a empezar a sentir los síntomas, en unas 48 a 72 horas. En una condición crónica o en una enfermedad crónica, tú tienes que estar sometido a un espacio de 5.000 días, ejemplo, para adquirir una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es llamada POC, o un cáncer de pulmón, pero esos 5.000 días de los que yo hablo es 5.000 días sometidos a la contaminación. Esa es la gran diferencia entre una y otra. Por ejemplo... Es una condición que se va desarrollando durante muchos años. Permitirnos un momentico para que los televidentes también lo puedan entender. Por ejemplo, mi mamá tiene POC, tiene 82 años, y siempre le preguntan que si en su juventud cocinaba con leña, que si fumaba. Entonces, todas esas condiciones que se viven durante muchos, muchos años son las que generan esas enfermedades crónicas no transmisibles. Exacto, correcto. Gracias, gracias. Continúa, por favor. ¿De quién, yo? Sí, que yo te interrumpí, que yo te interrumpí. Ya tenemos esa condición. Entonces... Sí. Bueno, entonces esa es la gran diferencia entre las condiciones crónicas. Tú tienes que haber sometido al cuerpo durante muchos años alguna sustancia, algún químico o alguna exposición del medio ambiente para que se desarrolle alguna condición crónica. Ejemplo, los que consumen cigarrillo, o los que toda la vida han consumido comida chatarra, o los que, bueno, los que tienen alimentación no saludable, que de alguna u otra manera van a alterar su metabolismo. Bueno, Cime, y en ese orden de ideas, entonces, podríamos hablar de enfermedades que se consideran de factor de riesgo, sobre todo con este tema del coronavirus. Es decir, en caso de tener coronavirus, habría que tener especial cuidado con unas enfermedades determinadas. ¿Cuáles serían esas, por ejemplo? Bueno, yo hablaría un poco sobre condiciones crónicas en tiempos de COVID, porque hoy todo es COVID, hasta la comida. Yo creo que dentro de unos años, cuando ya pasemos esta, digamos que esta gran enseñanza que nos está haciendo la vida, todos tendremos algo con el número 19 o con el nombre de COVID. Entonces, yo llamaría condiciones crónicas en tiempos de COVID. Las recomendaciones para todos serían las mismas, simplemente que hay que extremarlas mucho más, porque muchas de las personas que en estos momentos han fallecido por COVID, le hemos encontrado otra cantidad de enfermedades subyacentes que ya tenían. Entonces, muchas de estas personas que han fallecido tienen una relación muy significativa con edades mayores de 60 años y con hipertensión, con diabetes, con enfermedades que de alguna u otra manera están comprometiendo el sistema inmunológico y toda esta cantidad de situaciones que nos hacen generar un estrés mayor en la respuesta o en la carga fisiológica, más obviamente estar contaminado por COVID, que lo que hace es que se exacerba absolutamente todo en mi respuesta inmunológica y todos esos soldaditos que yo tengo para ayudarme a manejar y a controlar mis condiciones crónicas se van a combatir el COVID y descuidamos la otra enfermedad. Por eso se complejizan tanto los cuadros clínicos cuando hay presencia de estas enfermedades. Simena, enseguida vamos a escuchar también a los televidentes que tienen preguntas, pero antes de, como el tema es precisamente hablar de cuáles son esos cuidados, ¿nos puedes adelantar de pronto algunas de esas pautas que tenemos que tener presentes con esos personajes, si ahí estás perfectamente bien, con estas personas que tienen esas enfermedades crónicas no transmisibles? ¿Qué recomendaciones antes de que de pronto empecemos a escuchar más preguntas de los televidentes? Bueno, hay unas recomendaciones generales para toda la población, ¿cierto? Lavado estricto de manos, tratar de utilizar guantes, utilizar el alcoholcito de manera permanente. Entonces, con estas personas lo que tenemos que es extremarlas. No olvidarnos jamás al salir a la calle sin mascarillas, sin el tapabocas, eso es súper fundamental. Y no cualquier mascarilla, tenemos que estar en la plena seguridad. Y si tenemos dudas es simplemente soplarnos y saber de que no está pasando ese aire. Ahí nos damos cuenta que de alguna u otra manera son tapabocas de muy buena calidad, porque en estos momentos en el mercado estamos encontrando muchos tipos de mascarillas o tapabocas que no sabemos realmente si cumplen con los criterios necesarios para evitar que de alguna u otra manera yo me pueda contaminar con alguna sustancia o contaminarme con el coronavirus. Otra de las condiciones importantes es utilizar ropa de manga larga, camisas, el pantalón, las medias, tratar de que cada vez que salgamos sean los mismos zapatos con los que salgamos. Preferiblemente la misma cartera. Yo trato de usar casi siempre lo mismo. Ya todo el mundo me dirá, ¿será que no tiene nada más que poner esto? Buena estrategia. Yo prefiero que piense en eso a cualquier otra cosa. O sea, yo sí la verdad me preocupo bastante. Me preocupo también porque hay un niño de cinco años conmigo y obviamente tengo que velar por su seguridad ante todo. Entonces estas recomendaciones son muy importantes. Pero de las que más hablan los servicios médicos y los profesionales de la medicina y de la enfermería y de todas las otras áreas de las salud, es que si no tienes que salir absolutamente nada, quédate en casa. Yo creo que esa es la mejor recomendación que podemos dar en estos momentos. Pero si ya no hay nada, definitivamente nada que hacer, salgamos, pero con todas las precauciones. Si hay unos guantecitos, sepamos los usar, no los colocamos para utilizar y para colocar o para coger algún tipo de superficie. El alcohol glicerina o cuando yo voy a llegar o voy a entrar a algún lugar y voy a tocar algo. Toda esta cantidad de precauciones son importantes y son necesarias. Lo otro es los tratamientos de las personas con diabetes, con hipertensión, con problemas cardio, cerebro, reno vasculares, deben estar completamente controlados para evitar que de alguna u otra manera, en alguna situación que se me pueda presentar diferente a esas condiciones, pues obviamente se me complique. Perfecto, Sime, es momento también en la pantalla de Telemedellín abrirla para que usted, nuestros televidentes, pues nos cuenten cuáles son sus inquietudes. Y vamos con la primera, bienvenidos a Telemedellín. ¿Cuál es tu inquietud? Telemedellín, ¿qué medidas debe tomar una persona como yo que tenga hipertensión en estos momentos de cuarentena inteligente? ¿Qué medidas debo tomar yo que tengo hipertensión? ¿Para qué? Pues para esos días de cuarentena inteligente. Hagamos esa claridad, mire que ya mencionó, cuarentena inteligente, es decir que es una persona que sí o sí ya se va a exponer al medio ambiente que debe salir durante esta cuarentena. Una sugerencia súper importante, sí o sí. Hay unas recomendaciones, obviamente, del Ministerio de Salud en un decreto presidencial que habla que hay unas personas que no están obligadas a salir en esta cuarentena inteligente y son las personas que tienen comorbilidades, o sea, que fuera de que hay un riesgo grande el tú colocar un pie en la calle, tiene una enfermedad de base. Estas personas no están en la obligación de salir y los empleadores lo tienen muy claro. Ahora, como dices tú, sí o sí tomar todas las recomendaciones. Cubrir mi cabecita, pues en caso yo de esta hermosa cabellera, cubrir cabeza, lavarse muy bien las manos, colocarse la mascarilla, irme con mi carterita, tomar la distancia necesaria a las personas, que son dos metros más o menos, evitar las aglomeraciones, cuando se está haciendo la fila, tratar de que las personas no se nos acerquen tanto. En el metro, pues el metro, que yo creo que Medellín es una ciudad definitivamente, a pesar de todas las dificultades que tiene, es una ciudad muy linda y con unos ejemplos para el mundo, de cómo se organizó el metro de alguna u otra manera, donde tú colocas las pisaditas. Y muchos nos preguntábamos, pero eso no es una distancia significativa, no. Fue estratégicamente bien colocado, porque tú le debes dar la espalda al otro compañero para no tener directamente contacto con esa cercanía tan estrecha que hay en estas situaciones. Lo mismo cuando me voy a montar a un bus o lo mismo cuando me voy a montar a un taxi. Hoy utilicé un taxi, el señor iba con su mascarilla, yo iba con la mía, pero hay algo que me encantó muchísimo. El señor tenía las ventanas del taxi completamente abiertas. Es una de las grandes recomendaciones que se hacen, o sea, mantenga su casa limpia y mantenga su casa ventilada. O sea, afuera yo tomo las precauciones necesarias para evitar que alguien me contamine o me contagie, pero dentro de mi casa también es importante mantener esas recomendaciones con todo el aseo posible, mantener todo limpio y en orden y aseado lo mejor posible y la frecuencia, lo más frecuente posible también. Listo, pues Simena, muchísimas gracias por estas claridades, sobre todo para las personas que necesitaban esta información. Obviamente, por favor, regálenos una página por si la gente tiene más inquietudes y necesita consultar más cosas a través de qué medio lo puede hacer. Bueno, está el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, CDC. Esa es una página, está en español, está en inglés, es muy sencilla de leer. Está también en la página del Ministerio de Salud, donde también encontramos muchas guías, muchos protocolos que hacer en caso de... también tenemos las del Instituto Nacional de Salud y también tenemos las de todas las universidades del país que están tan comprometidas con esta situación, donde pueden encontrar tips corticos y sencillos para yo aplicar en mi vida. Simena, con bullita, otra vez como empezamos a entrevistar con vos, con todo nuestro cariño, que queremos volver a tener por aquí. Gracias, sobre todo por su energía tan bonita que tenés para transmitir todo ese conocimiento. Entonces, con esas recomendaciones tuyas... Este fue muy cortico y me hicieron arreglar el cabello muy rápido. Estás muy bella como siempre. Está bien, a la próxima entonces me nos arregló el pelo, ¿listo? Ay, por favor, por favor.